pero antes no había nada y la meta mía es con el favor de video control empresarios 200 300 millones de dólares mes a partir de septiembre octubre y por otro año hay que empezar a hablar de 1500 millones 2000 millones por mes pero eso lo hacemos con todos ustedes y que tienen que hacer los funcionarios en los cargos estamos únicamente para ayudar es un privilegio ayudar y resolver los problemas de los demás porque son tan tempranos cargos de cuatro años cinco años dos años ocho meses o diez años que no es nada entonces son temporales hay que hacer todo el favor que se pueda dentro de la legalidad tenemos que darle un vuelco a la situación y las posibilidades aquí tenemos hasta búfala para importar solo lo quería decir porque aquí compañeros que tienen animales de primera calidad y que no las pueden vender porque aquí entre los cinco estados ya no hay condiciones para para comprarse sino que tenemos queremos exportar y el camino ustedes nos lo están indicando ahorita por eso me gustaría tener el paquete el formato yo ¡Gracias!